¡Coge, coge, coge! ¡Ay, me separo! En marzo de 2019, una marejada golpeó fuertemente al barrio Islote en Arecibo, Puerto Rico. Este alto liaje se produce debido a los frentes fríos que llegan de América del Norte hacia el Océano Atlántico. Comúnmente se le conoce como las marejadas de los muertos. Pero este no es un caso aislado. Donde se acabe este cimiento, como ese todo es plano, ¿qué va a atajar las olas del mar? Nada. No lo ataja nadie. Nadie. El aumento del nivel del mar producto de la crisis climática, está intensificando la erosión costera y amenazando con desaparecer a comunidades del mapa. Para los expertos, la ecuación es simple. A mayor temperatura del planeta, mayor será el aumento del nivel del mar. Debido a que gran parte del calor es absorbido por los océanos, una de las consecuencias que ha traído el aumento de la temperatura es, precisamente, el calentamiento del mar. Y cuando el agua se calienta, tiende a expandirse y ocupar más volumen. Sumado a que las elevadas temperaturas derriten el hielo sobre la Tierra. Así, en 2023, el nivel del océano alcanzó su máximo histórico. Una alianza periodística entre Mongabaylatán, Borájine, Plaza Pública y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico identificó cinco sitios impactados por el aumento del nivel del mar. En Colombia, miembros de una comunidad indígena huayú, de la Guajira, viven desplazados porque el mar no deja de avanzar. En México, en la comunidad del Bosque, que fue el hogar de más de 200 personas, hoy solo quedan 12 familias. En Puerto Rico, el aumento en el nivel del mar y el incremento en la fuerza de los ciclones tienen en vilo a todo un municipio. En Guatemala, el océano avanzó una noche y se tragó varias tumbas y féretros del cementerio de Iztapa. Y en Panamá, ya comenzó el traslado a tierra firme de toda la población de una isla que se proyecta quedará sumergida bajo el agua. Magui, ¿qué se pierde cuando te obligan a irte de un barrio? Ay no, por Dios, yo estoy viviendo eso. De verdad. De verdad. De verdad. Y ya comenzó el traslado a tierra firme de la población de la población de Iztapa. Gracias.